De repente, nos levantamos con ganas de hacer que las rocas griten, o crear un monstruo gigante que caiga del cielo. Imagina una puerta que desafíe todo tiempo y espacio, o un pequeño espagueti parlanchín. Nosotros hacemos lo irreal en real. Creamos mundos y tendencias dentro de un imaginario. Somos una empresa que crea contenidos digitales para grandes seres felices. Hace 11 años, creamos Piragna, una empresa dedicada a la creación de contenido original. Nosotros utilizamos la animación y los videojuegos como herramienta narrativa. Nuestro trabajo en animación ha sido exigido en diferentes festivales, como el Prix Juniors de Alemania, Festival Colibrí Bolivia, Festival Silepsiki Cinemaldia en España, entre otros. Y hemos ganado premios como Premio a Mejor Animación Infantil de la Cinemateca, Cortometraje, Rey Sapo. ¡Ganadora, Juegos No Violentos, Proyecto Letras! ¡Ganadora, Crea Digital, Yo Investigador y Toco! ¡Premio Loop a Mejor Videojuego Latinoamérica, Biomonster! ¡Premio Opté y Sea Américas Video Game a Mejor Videojuego Ecológico, Big Tank! ¡Ganadores Premium TV a Mejor Videojuego Dark Online! Creemos mucho en la unión de fuerzas y el trabajo colaborativo. La importancia de Minsur está enmarcada para nosotros en generar beneficios mutuos de colaboración en macroproyectos, encontrar oportunidades de coproducciones, conocer tendencias latinoamericanas de negocios y crear una red de nuevos amigos soñadores y comprometidos con sus sueños. ¡Ganadora, Juegos No Violentos, Proyecto Letras!